¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal la Ciencia en Movimiento. Gracias a una técnica genética revolucionaria desarrollada en colaboración con científicos mexicanos, especialistas lograron extraer el ADN intacto de un mamut que murió hace 52 mil años. Un hallazgo jamás visto en la historia de la humanidad. Algunos investigadores aseguran que los fósiles de cromosomas antiguos como este acercan la posibilidad de resucitar especies extintas hace milenios. Las preguntas son, ¿qué tan cercanos estamos de esto? ¿Y en qué consistió la técnica que llevó a los científicos a obtener la estructura del ADN del mamut? Aquí las respuestas. El 3 de septiembre de 2018, cerca del pueblo ruso de Belaya Gora, el explorador sueco Lopthalen, encontró los restos de una hembra de mamut lanudo cubiertos por el suelo congelado. El cadáver del mamut conservaba la estructura tridimensional de su ADN. Esto fue posible gracias a una técnica revolucionaria conocida como HI-C, que busca recuperar la arquitectura tridimensional de los genomas de especímenes extintos y que fue desarrollada con la colaboración de investigadoras mexicanas. Para poder estudiar estas especies extintas, tuvimos que hacer muchas pruebas en diferentes especímenes de museos de todo tipo, pájaros, reptiles, mamíferos y diferentes tipos de tejidos. Y fue hasta, y eso lo empecé como en el 2015, 2016, y fue hasta el 2019 que esta muestra pues es encontrada. Este mamut de 52 mil años es recuperado del permafrost de Siberia. Y bueno, es este equipo de Estocolmo con el que nosotros colaboramos mucho, que nos llaman y nos dicen, pues encontramos esta muestra, está súper bien preservada. Y es que nos mandan un pedacito chiquitito de la oreja, de detrás de la oreja de este mamut. Los autores calculan que la estructura tridimensional del ADN podría sobrevivir durante 530 millones de años. Sí se dan las condiciones adecuadas, pero ¿será posible resucitar especies extintas? No estamos cercanos, estamos un poquito más cerca, o sea, entendemos un poquito mejor. Nos permite también entender un poquito mejor las complejidades y también qué tan lejos estamos de que esto sea una realidad, pero acerca un poco más al entendimiento. Y sobre todo también, pues al ponernos un pasito más cerca, pues también nos permite preguntarnos todas estas cuestiones puséticas, ¿no? O sea, también hay mucho que reflexionar al respecto acerca de este tema. La técnica Hi-C, aplicada al ADN antiguo, abre la puerta a un nuevo mundo porque permitirá estudiar la biodiversidad de la vida en la Tierra a través de los especímenes que resguardan los museos, lo que representa un hito en el campo de la paleogenómica. Seremos testigos de su avance. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima.